Los trabajos de incentivo a las prácticas deportivas que se vienen desarrollando a través de las escuelas formativas municipales de Atacames se mantienen con normalidad y alcanzándose resultados positivos según la apreciación del director de deportes municipal, Luis González, particularmente en lo que tiene que ver a la disciplina de fútbol. Entrenamos para mejorar la parte técnica, futbolística y en el aspecto físico, en general el aspecto deportivo. Y las competencias que se realizan nos viene bien, los chicos entrenan y practican para competir y todos estos torneos que se dan nosotros estamos listos para colaborar y para participar. Razón por la que hacen todos los esfuerzos necesarios para mantener las escuelas formativas que se han implementado en la actual administración municipal. Y nosotros estamos contentos por el número de participantes que tenemos, gracias a Dios tenemos el apoyo del alcalde y eso es importante para que nosotros sigamos realizando esta labor. Añadió que felizmente tienen el apoyo de la alcaldía de Atacames, considerando que las prácticas deportivas alejan a los chicos de situaciones negativas que pueden afectar el desarrollo de su convivencia en la sociedad. Y después con la formación que tengan ellos van a tener posibilidades de buscar otros rumbos deportivos y para nosotros sería satisfactorio que un chico de nuestras escuelas pueda realizarse profesionalmente en el ámbito futbolístico en este caso. Por ello consideraba que el apoyo a estas escuelas formativas no deben venir únicamente de la municipalidad, sino también de la ciudadanía en general. Porque son beneficiosas para nuestros chicos y jóvenes y aspiramos a que se mantenga durante el tiempo porque nos trae muchos beneficios el deporte a la ciudadanía de nuestro cantón. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.